currículum que usted estime que los senadores y senadoras debamos conocer. También que nos haga una breve reseña de la vacante para la cual ha sido propuesta y finalmente su posición respecto a la tributación de impuesto a las ganancias. Bienvenida y la escuchamos. Buenos días a todos, señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, el público en general, tengan todos un buen día, esta mañana tan linda que nos reúne, aunque sea en forma virtual, pero lo estamos viendo todos. Así que, bueno, muy honrada de estar frente a ustedes en esta convocatoria para la que he esperado muchos años de mi vida. Bueno, voy a tratar de ser breve. Quiero destacar solamente dos antecedentes porque los demás obran, como dijo la señora secretaria, en carpeta. Yo intervengo en el fuero civil desde hace más de 35 años. He pasado gran parte de mi vida trabajando y desempeñándome en este fuero civil, fuero en el que forma parte el juzgado número 6 al que he sido propuesta. Me desempeño actualmente como secretaria del juzgado nacional de primera instancia en lo civil número 45, desde hace muchos años, desde hace 16 años. Y también dicto clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en la cátedra y dictando la materia de elementos de derecho procesal, civil y comercial. Herramienta que me sirve mucho para trabajar porque me brinda los elementos teóricos, me exige estar en un continuo movimiento y conocimiento de nuevas situaciones para después poder aplicarlas en la labor diaria. En esta labor diaria que necesitamos cumplir todos los días y sin ningún tipo de excepción, cumpliendo con la tutela judicial efectiva, con el servicio de justicia que nos impone la Constitución Nacional y el preámbulo también. Entonces, por eso es que necesito esta especialización para poder estar preparada para cubrir este desafío que día a día se me impone por cumplir. Quiero decirles que no voy a abusar de la paciencia de ustedes, sino les voy a contar todos mis antecedentes en estos treinta y pico de años, pero bueno, comencé como meritoria en un juzgado especial civil y he pasado por todos los cargos, todos los del escalafón. Luego tuve otro cargo de funcionaria, que fue el cargo de prosecretaria administrativa y más tarde fui nombrada secretaria. Quiero decirles también que a lo largo de esta carrera he transitado varios concursos antes de este. He transitado el concurso 295, el concurso 368, el concurso 350, bueno, este es el 392 y otros dos más que todavía no han tenido resolución. Y en todos he quedado ternada. Quiero decirles que uno de los desafíos más importantes ha sido continuar trabajando en esta época a partir de la pandemia que hemos tenido en marzo de este año. Esta pandemia, para cumplir con la cuarentena y con el decreto presidencial, hemos tenido que continuar trabajando en el fuero civil, como en los otros fueros. Y esto me ha dado experiencia y fuerzas para poder transmitirlas, si ustedes me dan el acuerdo, en el nuevo juzgado, en el juzgado número 6. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos despedimos un viernes de los empleados del juzgado y de los funcionarios y dijimos, bueno, el lunes nos veremos nuevamente. Pero no nos vimos el lunes nuevamente. Pero, sin embargo, necesitábamos seguir trabajando. Entonces, por eso es que el fuero civil contó con guardias, en donde primero se tuvieron en cuenta únicamente las cuestiones muy urgentes. Luego, las cuestiones urgentes. Hasta llegar hoy día a trabajar en todos los expedientes con un sistema digital, una firma electrónica y un sistema remoto. Pero también la Cámara del Fuero nos convocó para trabajar presencialmente, cumpliendo el protocolo sanitario. ¿Cómo lo organizamos nosotros? Bueno, nosotros nos dividimos en grupos de trabajo, en donde trabajamos un funcionario en la cabeza de cada uno de estos grupos, en principio con dos empleados y luego con tres, porque tenemos algunos empleados que están licenciados de concurrir presencialmente. El resto trabaja desde sus casas. Y siguiendo este sistema digital que les digo. Los expedientes los tenemos todos en el sistema, porque hemos bajado un VPN para poder tener el EX100 y poder trabajar. Cuando no tenemos alguna constancia en los expedientes, le pedimos al abogado que colabore y la digitalice, o bien los empleados que están de guardia en el juzgado, la digitalizan ellos y continuamos con el servicio de justicia. Esto quiero destacarlo para que se sepa que seguimos trabajando y que le ponemos mucho más esfuerzo que antes. ¿Por qué? Porque no tenemos ahora el sistema en papel, pero sin embargo este sistema sigue funcionando. Y porque estamos abocados, como decía al comienzo, al cumplimiento del servicio de justicia. Al cumplimiento de todos los principios de la economía procesal, de la inmediación. ¿Cómo logramos esta inmediación? Con el contacto con el expediente, con el contacto y el conocimiento de cada petición que se nos hace. Los empleados le dan turnos también a los abogados para que concurran al juzgado, cumpliendo el protocolo sanitario, para que ellos también puedan ver los expedientes. Contamos también con un sistema de DEOS, que nosotros comunicamos con el registro de la propiedad inmueble, con el registro de la propiedad automotor, con bancos, con otras instituciones, donde le enviamos las órdenes que la jueza va firmando para que se cumplan a lo largo de los expedientes. En fin, creo que es un momento que nos ha costado mucho trabajo, pero que está funcionando, que está funcionando el servicio de justicia, y que va a seguir funcionando. Y que creo que cada vez va a seguir funcionando mejor. Conversaba con alguien hace un tiempo y me decía, a mí este sistema me parece muy bueno. Nos va a venir en un momento donde no hemos tenido una preparación previa, porque cuando se dictó el nuevo Código Civil, todos fuimos a conferencias, organizamos reuniones, charlamos, mesas de trabajo. Ahora acaeció esta situación y tuvimos que salir al cruce, con las herramientas que teníamos. Pero teniendo siempre presente que tenemos que cumplir con el servicio de justicia, de la mejor manera posible. En cuanto al juzgado número 6, creo que Ramiro Virales ha explicado claramente cómo era competencia civil. Nosotros tenemos una amplia competencia. Tenemos todo tipo de indemnizaciones, por ejemplo, respecto de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, por mala práctica médica, por otro tipo de responsabilidades profesionales, prescripciones adquisitivas, divisiones de condominio, mensura y deslinde, sucesiones, cuando la persona muere, sucesión a 20 estato o sucesión testamentaria. Tenemos interdictos de obra nueva, interdictos por daño temido, de reparaciones urgentes, desalojos, ejecuciones, ejecuciones por cobro de expensas, por cobro de alquileres, ejecuciones hipotecarias, en fin, una gama amplia de todas las cuestiones civiles que nos ocurren a todos los ciudadanos, también como se decía, a todos los ciudadanos en el diario Vivir nos ocurren cosas, y bueno, cuando hay un impunicimiento de algún derecho, o cuando queremos que se aclare una determinada situación jurídica, comparecemos al estrado jurisdiccional. Todos podemos hacerlo, como decía al comienzo, por la tutela judicial efectiva, y tenemos que estar abiertos a esa posibilidad de continuar trabajando. En cuanto al impuesto a las ganancias, bueno, existe una norma que dispone que todos los magistrados, los funcionarios y los empleados que hayan sido nombrados a partir del 1 de enero de 2017, debemos tributar impuesto a las ganancias. Por lo tanto, es una obligación legal, ya mucha discusión no hay, yo soy una mujer de derecho que brego por el cumplimiento de las normas, con lo cual voy a cumplir con esa normativa jurídica en el caso de obtener la aprobación de ustedes, y además es una carga pública, que todos los ciudadanos la cumplen, y en virtud del principio de la igualdad de regamio constitucional, todos debemos hacerlo. Por lo tanto, cumpliré, y además eso lo he manifestado de acuerdo a la constancia que he presentado en forma escrita, junto con los antecedentes de este concurso. Quedo a la espera si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Los senadores y senadoras tienen la palabra. Senador Mujarrilli. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.